hola amigos del canal bueno pues hoy vamos a hacer un flan de huevo con un toque de vainilla vale lo vamos a hacer en cuatro minutos en olla express para ello vamos a necesitar cuatro huevos medio litro de leche seis cucharadas de azúcar y un sobre de estos de 8 gramos de azúcar avenida por cada medio litro de leche pero es más grande pues más azúcar avenida vale pues voy preparando y ahora enseguida estamos aquí bueno pues en un bol echamos cuatro cucharadas de azúcar y echamos los cuatro huevos vamos a batir tiramos las cáscaras si tenéis máquina lo hacéis con máquina si no pues con un batidor vale me quedo batiendo los huevos y el azúcar y el abuelo bueno pues ya lo tenemos batido veis y ahora añadimos el sobre de azúcar avainillado que son de 8 gramos mezclamos bien y le vamos a añadir el medio litro de de leche la que tengáis entera semi la que gastéis normalmente un cuarto un cuarto y otro cuarto removemos bien y esto ya lo tenemos apartamos apartamos y ahora vamos a hacer el caramelo voy preparando a la sartén bueno pues amigos que lo tenéis cuatro minutos y ya tenemos el flan hecho luego vamos a dejar que se enfríe le daremos la vuelta y lo colocaremos en una fuente y ya tenemos un flan exprés vale amigos pues ahí tenemos un mega flan ahí lo tenéis bueno bueno vamos a ver si podemos con él ya 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 ya